No, baby Ay, 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 ay X 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 Te entregas al macho que te domina SHOT IT WHEN YOU Te me subo es encima SHOT IT WHEN YOU De manera элемая Mami when you Te entregas al macho que te domina El macho que te domina De manera agresiva Yo sé que a ti te fascina Cuando te toco me siento genial Esa tanguita te queda brutal Un beso tuyo me pone a volar Cuando comienzo ya no puedo parar Encima de mí, desnudándote Tú te pones loca, yo me pongo loco Y así poco a poco Envuélvete conmigo en un viaje de placer Paso a paso te deseo y no sé qué hacer Mujer, tú sí que me lo haces bien Tú disimulas y a mí esa vaina me gusta Tú eres mía, yo soy tuyo bajo la ducha Fuego en tu piel, rozándome Fuego caricias y besos mujer Shorty when you, te me subes encima Shorty when you, de manera agresiva Mami when you, te entregas al macho que te domina Shorty when you, te me subes encima Shorty when you, de manera agresiva Mami when you, te entregas al macho que te domina Yeah, el macho que te domina Yeah, de manera agresiva Yeah, yo sé que a ti te fascina Oh, 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 oh Ya no sabes, mi cuerpo en ti muy bien cabe, jalala. Drink some for this wine, love it the way you grind. Up and down, in and out, let's ride, yeah right. Cuando se acabe el vino, vamos a despertar los vecinos. Ella me mueve la cola con sus movimientos felinos. Mi aruña me muerde, es una maniática. 469, le gusta la matemática. Call drink some for this wine, love it the way you grind. Up and down, in and out, let's ride, yeah right. Shotty with you, te me subes encima. Shotty with you, de manera que es igual. Mami with you, te entregas al macho que te domina. Shotty with you, te me subes encima. Shotty with you, de manera que es igual. Te entregas al macho que te domina